¡Oh! ¡Ballar Morghulis, frikis! Esta semana le dedicaremos el programa a una serie de cómics que fue muy popular en la década de los 80 y que en 2009 tuvo su versión cinematográfica de la mano del hoy controvertido Zack Snyder y de la imaginación de Alan Moore y de las tintas de Dave Gibbons y celebrando su 30 aniversario, Watchmen, Los Vigilantes. La serie se editó por primera vez entre 1986 y 1987 como una serie mensual corta de 12 números y fue una propuesta de Alan Moore a DC Comics para utilizar los personajes que había adquirido de Charlton Comics tiempo atrás. Moore utilizó la historia como un medio para reflejar las ansiedades contemporáneas y criticar el concepto de superhéroe. Watchmen presenta una historia alternativa donde los superhéroes surgen en los años 1940 y 1960 ayudando a los Estados Unidos a establecer la hegemonía mundial a través de la Operación Cóndor y la Guerra de Vietnam. Cabe destacar que hasta este punto y a pesar de ser de DC Comics, Watchmen no forma parte del universo DC como tal, funcionando como una utópica independiente de la casa que vio nacer a Batman, Wonder Woman y a Superman. Creativamente, el enfoque de Watchmen está en su propia estructura. Gibbons utiliza un diseño de cuadrícula de 9 paneles en toda la serie y añade símbolos recurrentes, tales como una carita manchada de sangre. Todos los capítulos, excepto el último, presentan documentos ficticios que se suman al trasfondo de la serie y el relato se entrelaza con el de la otra historia, un cómic sobre piratas titulado Relatos del Navión Negro que lee uno de los personajes del cómic. Como dato curioso, esta historia existe en formato de animación como un spin-off de la cinta de Snyder que, casualmente, luego fue introducida al segundo director's crew de esta película porque existen tres versiones de la película. El título del cómic está tomado de la frase en latín Quiz Custodian Ipsos Custodes, que a menudo se traduce por Quien Vigila a los Vigilantes, del inglés Who Watched the Watchmen, perteneciente a la sátira sexta del poeta Décimo Junio Juvenal. La composición trata acerca de las mujeres. En su contexto original, la cita alude a la dificultad de forzar a la mujer a tener un comportamiento moral adecuado debido a la corruptibilidad de los hombres que la custodian. Dicha frase aparece a lo largo de la historia a manera de grafitis y es una representación de una ley vigente dentro de la historia, la ley King, la cual prohíbe toda actividad de los superhéroes. ¿Les suena familiar de algún lado? Ya es tiempo para que su identidad secreta se vuelva su única identidad. Tiempo para que se unan a nosotros o se vayan. Bajo la tremenda presión pública y la aplastante carga financiera de la serie de demandas acumuladas, el gobierno discretamente inició el programa de reubicación de superhéroes. Los super recibirían amnistía por su responsabilidad en acciones pasadas, a cambio de la promesa de nunca volver a sus actividades heroicas. Con Watchmen, la intención de Alan Moore fue la de crear cuatro o cinco formas radicalmente opuestas de percibir el mundo y con eso darle la oportunidad a los lectores de determinar cuál era la moralmente más comprensible. Los personajes que encontramos en esta historia son ¿Quién por cierto es actualmente considerado el ser más poderoso del multiverso? Y hay una razón para ello. ¿Recuerdan lo que mencioné casi al principio del videoblog? Cabe destacar que, hasta este punto y a pesar de ser de DC Comics, Watchmen no forma parte del universo DC como tal. Bueno, pues todo esto cambió hace aproximadamente un año, cuando salió a la venta el tomo conocido como DC Universe Revealed, donde ya volvieron canónico todo el universo de Watchmen y donde nos dicen que por fin la historia de Watchmen es canónica a la historia de los personajes de DC de esta línea de cómics. Y que por cierto, el evento conocido como Flashpoint Paradox no fue lo que originó el universo conocido como New 52, sino que fue el Doctor Manhattan. Muy rebuscado, pero interesante la verdad. Watchmen se caracteriza por el realismo con el que aborda el mundo de los superhéroes. Los temas que se tratan en la obra destacan, ante el lector, la condición humana de los protagonistas. Uno de ellos es el de la percepción social de la autoridad, especialmente en el contexto de Estados Unidos. El tratamiento que la novela realiza de esta temática se puede resumir en la frase acuñada al inicio, ¿Quién vigila a los vigilantes? Esta serie es considerada una pieza angular entre los lectores de cómics y actualmente ya la podemos encontrar a la venta en su formato original. Ya están a la venta los dos primeros números de esta serie. Pero claro, si a ti no te gusta la lectura, también la puedes encontrar en su formato de DVD, Blu-ray y Blu-ray Director's Code, que aquí en el país nada más encontramos el primer Director's Code. El segundo Director's Code, que incluye la versión con el cómic dentro del cómic, excede la duración de 4 horas 40. Pero si tú ya avisas alguna de estas versiones o ya leís el cómic, coméntanos qué te parece la historia. Y recuerda que si te gustó el video de esta semana, darle like y compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en YouTube como NRG Media MX. Y recuerda también que estamos en el juego de celular de Power Rangers Legacy 1 y estamos en el videojuego de Injustice 2 con un gremio. Así que ahí vamos a estar haciendo varias dinámicas y también vamos a estar lanzando los gameplays de los personajes que van a estar saliendo. Así que nos vemos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!